bienvenidos a otro vídeo más en caiba con rechazo hay cositas hay cositas cositas ahí ese anuncio está ahí este hubo data mineo porque viene la versión 1.6.1 así es 1.6.0 es una actualización grande es la que yo estaba comentando dentro del último vídeo de cuando hablé de lo de las novedades que habían llegado dentro pero es lo que está afuera bueno que está ahí pero que no podemos acceder no nos vienen cartas micas de punk micas de este güey quién es igual este dragón quién es estos monstruos si no los conozco me falta barrio esto del world championship 2023 asumo yo que lo van a dar de regalo ahora que esté que está en las finales y este del link este o se llaman este los ahí está de esto del link a soul soul si no teni el link teni sí 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 muy chido y hoy si es cuando se son bondones por el huay si es que traen master pack fondo bueno como los del mago oscuro va a haber una promoción tipo como el mago oscuro seguro va a estar putas cara pero exactamente estos pinches monstruos cuáles son bueno está iconos también bueno son los iconos que vienen aquí anunciados no que va a venir así que aquí están los iconitos y vienen secret packs para que por fin ya no sea tan difícil armar algunos de ex poderosos como por ejemplo soul soul o punk que ya bien falta de esa silla y el campo para el huay si es este quién sabe si va a estar disponible solamente durante el huay si es o si al final nos lo van a dejar no se ve tan chido desde aquí pero pues falta verlo ya en el juego no animación para dar color no more ahora el del dar el del red ice ya está incluido o sea esa ya es cuando gana sale hay un un chimo este don un fueguito no y un par de monstruos un este dogmatic y el dragón este taladro power through blaver dragon todavía más valiente y próximo evento para el julio 13 monster type y veo ahí demonio y feiri así que va a ser un evento donde solamente podemos usar demonio y hada para el verano un marco del esta esta órale ok y bueno dice aquí que tengas en mente que la información es especulación y permanece como no confirmada hasta que sea anunciada por konami de manera oficial este es un vídeo cortito este la verdad es que si quedó cortito pero quería no dejar pasar esto y díganme quién es este wey porque la verdad es que no quiero buscarlo y pero no es que no me parece haberlos visto antes a lo menos que se han mostrado salido recientemente pero tienen cara de retrain de mago oscuro y del blue ice verdad así que pues eso fue todo gracias por ver este vídeo de caiba como rechazo bye